Tiene la palabra el diputado Wolf Waldo. Gracias, Presidenta. En realidad, hace unos minutos acaba de ocurrir un hecho trascendente para nuestro país y sobre todo para nuestro espacio, razón por la cual me tomo el atrevimiento, en nombre de nuestro interbloque, de resaltar que hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar las condenas contra los exfuncionarios y empresarios condenados por la tragedia de ONCE. Habida cuenta que una compañera nuestra es familiar de la tragedia de ONCE y que junto con tantos familiares de este flagelo que sufrió la Argentina, representan tanto orgullo para nosotros, es que es intención de nuestro interbloque manifestar el beneplácito porque se ha hecho justicia y brindarles un afectuoso aplauso y reconocimiento. Muchas gracias. Tenía entendido que iba a hacer uso de la palabra para hacer una cuestión de privilegio.